Este lunes 15 de abril se llevó a cabo la rueda de prensa del evento Festival Noche del Sabor, el cual es presentado por la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, Pepsi y Conciertos Back. El evento es organizado por la Fundación y Damas Voluntarias de San Pedro Sula, continuando así con la labor benéfica de recaudación de fondos para seguir apoyando a los más de 7.500 niños y niñas de nuestro país que padecen esta terrible enfermedad y que la Fundación apoya. Este año se llevará a cabo la sexta edición de este gran festival, el cual es una mezcla de lo mejor de la música en vivo y la más amplia variedad gastronómica, con la participación de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El Festival Noche del Sabor se llevará a cabo el sábado 11 de mayo a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones de Expo Centro. Este evento contará con la participación exclusiva como headliner o artista principal del evento al puertorriqueño Nicky Jam, ganador del Grammy y Latin Music Awards y de invitado estará su compatriota puertorriqueño Tito El Bambino, quien tiene más de 30 años de carrera musical. La apertura del evento estará a cargo del artista nacional KK y DJ Alan B, quienes serán encargados de encender la noche previo a la participación de los artistas internacionales. El evento es patrocinado por marcas que apoyan constantemente a la Fundación y que han estado presente en años anteriores, como ser Embotelladora de Sula, Bacra Domatic, Distribuidora Solís, Supermercados Colonial, Cargill de Honduras, Distribuidora Ismania, Por Salud, Hotel y Hyatt Place y la Municipalidad de San Pedro Sula. Los boletos ya están a la venta a través de la plataforma eTicket de Bac, así como en los kioscos de eTicket en Mall Multiplaza en la ciudad de San Pedro Sula y Supermercados Colonial número 1 de la Avenida Seconvalación. Estos poseen un descuento permanente de un 10% para todos los tarjetavientes de Bac hasta el sábado 11 de mayo. El descuento aplica para tarjetas de crédito o débito y los precios son Experiencia Bacra Domatic 4,350 lempiras, VIP 3,350 lempiras y General 1,250.